Es el beneficio de la duda. Conquiera que no le creíamos el otro día con lo de Maru Gotana. Claro. Nosotros no podemos vender una nota si no la vimos. Tenemos que verla y después damos nuestro punto de vista. Según el productor de Máscara, no le gustó nada este diálogo que tuvieron con Pampita. Se pone mal, Ale, no seas así. Es lo que dice a este que no sea así. Veamos y después seguimos analizando. A ver, veamos esta nota con Pampita y después la analizamos. Ale, espera, veamos primero que lo analizamos todo. Es tiroso. Ahí está la interpretación. Sí, sí, ponelo. Bueno, ¿qué pasó con Pampita? Se cruzaron hoy. Sí, nos cruzamos y le dijimos... En realidad se acercó ella muy gentilmente. Nos dijo, chicos, no se lo tomen a mal, qué sé yo. Y le dijimos lo que nos había parecido y ella dio a entender que no era lo que ella quiso decir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos estabas ofendido? No, ofendido no. Dolido, pero diferente. Porque había dicho que nosotros no teníamos talento, que había sido aburrido, que no bailamos. Por ahí no bailamos, es cierto. Ahora, no había dolido lo del que no teníamos talento. Y ella lo que me aclaró que era que no teníamos talento para el baile. Que es cierto, para el baile no tenemos talento. Así que se quedó bastante aclarado todo. Es jurado. Si no le gusta, está bien que lo digas. Son las formas. Eso es la diferencia, ¿me entendés? O sea, no me gustó, no bailaron, son de madera, todo está bien. Siempre y cuando nos pase la raya de la ofensa, ¿me entendés? O sea, hay un límite muy finito, como que hay que ser cuidadoso con eso porque podés herir a las personas, ¿me entendés? A ver, vos podés no tener talento para el baile, pero yo quiero aprender y que me digan eso ahora que estoy aprendiendo. La verdad es que el otro día, no me dieron ganas al otro día de levantarme y ir a clases. Yo tomo clases de baile aparte y no me dieron ganas de ir a tomar clases. Porque digo, ¿para qué lo voy a hacer? Si no, me dicen que no tengo ni talento ni gracia. O sea, fue como, fue chocante. Bueno, Caro, el huevo y la hueva te atendieron. Estaban enojados, me dijeron. Sé que te encaró él, fuera de aire, te encaró en algún momento. ¿Vos lo fuiste a encarar? Sí, les dije, no se enojen, esto es un juego, hay que divertirse. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que más lo ofendió a Alejandro Mühle? No sé, porque la verdad que yo siempre hablo del baile, nunca de cosas personales ni de profesiones. Siempre me refiero a lo que veo en la pista ese día. Él lo sintió como algo personal, lo dijo en la previa del show. Dijo que tenés algo personal con ellos, que te metiste con su trabajo. Porque le dijiste, como ellos hicieron un acting, no fue baile, y le dijiste, no tenés ni gracia para eso. Y él es actor, sintió que te metiste con lo personal. Me parece que no escuchó bien la devolución. Dije que tal vez tenían talento para otra cosa, pero que el baile no era lo de ellos. Me refiero a que para ninguno de los dos el baile es fácil. ¿Y qué opinás del acting que hicieron? Porque creo que el 70% de la coreo fue acting. A mí no me gustó, a mí que le estuvieran tocando sus partes íntimas. Me parece, no sé, no me gustó. ¿Como chabacán? No me gustó la propuesta de la coach. Tardaron mucho en empezar a bailar. Cuando bailaron, bailaron muy poquito tiempo. Después la chica se desplazaba de un lado al otro sin bailar, haciendo como pasitos. A veces la propuesta no te gusta. Yo el baile anterior los había halagado bastante. ¿Cómo te respondieron cuando los encaraste? No, yo les fui con la verdad. Les dije que no me había gustado. Lo mismo que les dije acá. No tuve otro mensaje. ¿Y qué te contestó? ¿Te contestaron bien o lo tomaron nada? Porque se habían sentido mal, que ellos habían interpretado que me refería a él como profesional. Y yo le dije que no, que yo jamás evalúo más que el baile que veo en la pista ese día. Eso por lo menos quedó claro, lo oyeron de mí. Y el coach salió con los tapones de punta porque dijo, la verdad que Carolina, si este fuera un certamen de baile exclusivamente, no podría estar porque si se estudió en un garage, danza, como que te atacó por el lado más de tu... Yo estudiaba en un garage, después iba a clases de Noemí Chejolán y después rendía en el Colón. Pero bueno, eso ya lo aclaramos a principios de año. Pero se metió con tu saber con respecto a la danza, ¿no? Pero es que, mirá, yo tenía muchos amigos ese día acá en el estudio, no le gustó a nadie, digamos. No hace falta tener tanto conocimiento. Hay cosas que te gustan y cosas que no. ¿Le recomendaste algo para ir al... porque seguramente irán al duelo, bueno, no sé, el puntaje, pero al duelo no nos llegan. Porque como a otros jurados les gustó, supongo que van a repetir lo mismo. Sí. Pero no lo vas a salvar. En ese caso no vas a poner un voto para salvarlos en el caso de que lleguen a hacer lo mismo. Es que... No sé, ¿viste? Me parece como raro cuando... quieren que siempre les guste lo que proponen. Como si uno tuviera el ego que tiene... Como si uno no tuviera el derecho de decir, bueno, esto no me gusta o no es mi estilo o no me convencieron. Es válido. ¿Por qué me tiene que gustar todo? ¿Por qué no te permiten que algo no te guste? Claro. No me gustó, no me gustó. ¿Claro?